...destacado juez en Alpacas, Guadalupeo, Mamán y Choque. Ahí están los fotógrafos, radios digitales, de muchos. Ahí está también su... ahí, mira. Ahí están las alpacitas con su banda, ahí tomarse un fotito. Llegó esta radio FM de San José. FM, FM. Radio NN de Asillo. Solamente llegó su gerente, pero no, el equipo no llegó, el equipo de periodistas. Solo ha llegado el lucutor. Ahí está la foto de recuerdo. Siempre su marquita, mejor posición tiene que estar siempre, en cualquier momento, puede estar, puede estar, puede estar. Disputan cuatro ejemplares. Campeona junior, en la categoría menor junior, su reservada, también la campeona mayor, su reservada. Este se va acá. Para el gran campeonato de la raza, hay una vieja tradición, en funcionamiento de vacunos, ovinos, cerdos, etc. Generalmente, se le otorga el gran campeonato a un animal adulto, que mantiene las características raciales que existe en el estándar, que sigue el estándar de la raza. Y, generalmente, se otorga el reservado de campeona de la raza a un animal joven, que tiene mucho futuro por delante, y seguramente va a ser la campeona y las futuras fiestas ganaderos. Entonces, estamos otorgando el premio de campeona de la raza a la hembra del 2075, una hembra adulta de la categoría C, animal adulto, y su reservada de campeona de la raza, el animal del 2073, un animal tierno, de la categoría de menores, pero que probablemente sea la gran campeona en las futuras fiestas ganaderas en las que participa el animal. Muchas felicidades, aspiradores, y felicitaciones. Y amigos de Vida Budazub, estamos... La ganadería Cano, y justamente en estos momentos, en imágenes, Víctor Cano. Para el reservado campeonato de la raza, Brete, 1073, criador Rafael Cano Coa, Fundocano, Macuzani, Puno, Perú. Puno, Perú, ahí estamos. Ahí está el mismo estado, fuerte voto al cáncer, ahí está el señor Cano, el propietario de la alpaca. Ahí está el propietario de los camellos sudamericanos de la ganadería Sudamericana. Bienvenido a San Garo. Muy buena participación de la ganadería Rafael Cano. Bien. Listo. Bien, se posicionaron de sentido contrario. Veinte, veintidós. Veinte, veintidós. El campo ferial renovado, totalmente renovado. Tanto para los niños, para los hermanos productores, para todos, cómodo. Bien, amigos, la ganadería Rafael Cano, una ganadería de Macuzani, una ganadería dedicada a los camellos sudamericanos. Entonces, este presente en la expo a San Garo dos mil veintidós, en la expo camellos sudamericanos. Muy bien, no se nos acomodan los dos. Hay que jadar un poco mejor los camellos, porque no podemos... Bueno, no están bien posicionados, pero bueno, vamos a ver qué se hace. Ya, de esta manera, vamos. Muchas gracias, fuerte, fuerte aplauso. Listo, todo técnico a ver cualquier momento los cariños de nuestros paisanos a San Garino. ¡Gracias! Listo, todo técnico a ver cualquier momento los cariños de los paisanos a San Garino. ¡Uno! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, pastor! ¡Gracias, pastor! ¡Pero posible hubo clase! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Testament! ¡Gracias a todos! Tercer lugar Ponte al segundo A ver, vamos a reevaluar Listo Queremos dar bienvenido Al equipo de profesionales Del distrito de Asillo Al doctor Juan Carlos Como también al doctor César Córdoba Y al proyecto de recinto ferial Doctor, bienvenido siempre Ya más ratito y a las aguas veterinarias Como se construye El veterinario Puede aguantarse De muchas cosas Hambre Y otras necesidades Pero que no hayas de ser A veces tomamos también las aguas agronómicas Ahora es ingeniero veterinario ¿Qué tal amigos de Vida Fuera Sub? Estamos en la Expo Asangalo 2022 Estamos en la etapa de juzgamiento de camellos sudamericanos Como podemos ver Ya se han retirado los demás Y han llegado los que llegan al podio Muy bien, vamos a conocer las ganaderías Aquí en especial a la señora ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué ganadería representa usted? Antauta Antauta Soda 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 Es su ganadería Justo Mamani Justo Mamani Bien, bien, bien A ver, vamos a preguntar Gerardito, bienvenido ¿Qué tal mi estimado? ¿A qué ganadería estás representando en estos momentos? Ganadería Soda Antauta Soda Antauta Claro A los colegas de visitar a ti Y nos vamos por acá ¿Cómo está su amigo? ¿Qué tal? ¿Qué ganadería representas en estos momentos? Muy buenos días Es la ganadería hermanos Guzmán Fuentes Nuñoa Nuñoa Felicitaciones mi estimado Vamos a ver ¿Qué tal mi estimado? ¿A qué ganadería representas hoy día? Bueno, señor Perito Buenos días Yo represento a ganadería Soda Antauta Antauta Medgar Así es Gracias Vamos a ver Antauta Antauta Vamos a ver Vamos a ver Y nos vamos por aquí ¿Qué tal mi estimado? ¿A qué ganadería estás representando hoy día? Ganadería Cano De señor Rafael Cano De Macuzani Macuzani Macuzani, así es Felicitaciones Señor Cano Ganadería Cano Representando en Expo A Sanga Los amigos de la cuarta Por favor ya Siguiente categoría Deben estar ingresando ya Atentos Compañeros del proyecto Bien Muy bien ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿A qué ganadería representas hoy día? No sé de ganadería Hermanos Guzmán Fuentes De Nuñoa ¿De Nuñoa? Guzmán Fuentes Gracias Una de las mayorías De ganadería Están representando A Manuñoa Y Macuzani Las dos son Capitales Alpaqueras Ganaderas De la alpaca Le otorgará un premio Entonces Hemos examinado Al animalito Y reúne Características Raciales Guacaya Y le estamos otorando Segundo Un segundo Es un ejemplar Que ha resaltado Por su carita Animales Todos estos animales Son De excelente finura Excelente finura Algunos les falta Un poquito más de rizo Algunos les falta Un poquito más de densidad Pero todos tienen Excelente finura El animal Que tiene más finura Es el animal Del brete 1046 Este es el animal Mucho más fino Perteneciente a la ganadería Bueno La ganadería Pertenece a Nuñoa Una finura Indiscutible Uniforme Tanto en Bueno En todo sentido En las tres Desarrollo Desarrollo Córdoba En la categoría De animales Twin Todavía tiene la oportunidad De crecer Bueno Hay oportunidad De crecer Este ejemplo Un buen manejo Porque realmente Tienen la fibra Extraordinaria De este tipo La fibra más fina De todo este grupo Segundo lugar Animal del brete 1089 Es un animal Con excelente desarrollo Conferral Un buen tamaño Un poco corto Pero Tiene esa conformación Que requiere Todos los requisitos De un cameiro Sudamericano Tiene una fibra Fina Tiene excelente riso Tiene buen calce ¿Dean ustedes? Muy bien Vamos a interrumpir Este segmento Y para preguntar Aquí hay un Ejemplar Que se distingue A resto de los demás Vamos a preguntar A la señorita A qué ganadería Pertenece ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo está usted? ¿A qué ganadería Usted está perteneciendo En estos momentos? Ganadería Del señor Justo Mamán ¿De dónde? Sobre Antauta Antauta Sobre Antauta Gracias Felicitaciones Que Antauta Se hace presente En esta exposición De cameiros Sudamericanos Es una exposición Muy interesante En una feria nacional Como ya pueden ver Ustedes están Ustedes son jueces Pueden Pueden Cuatro Tema Bien Sí Vídeo